El representante de la escuela Santo Hermano Miguel, el hermano Gerardo Pérez, habló sobre la fundación de ese centro educativo hace hoy 50 años, fecha que denominó significativa. En el año de 1962, Monseñor Hugo Polanco, obispo de Santiago de los Caballeros, en unión con la Sociedad de Caritas, tuvieron la idea de juntar una escuela para pobres en el barrio de Vecil. Pidieron que los hermanos tomaran la dirección de dicha escuela a mismo tiempo que contribuyera en su construcción. Los hermanos del Colegio de la Sáñe de Santiago regalaron la madera del edificio que servía de aulas y de dormitorio a los internos. Las clases debían empezar en octubre de 1962 con dos hermanos designados por el hermano visitador, Alfredo Joaquín. No se pudo empezar, pues el local no estaba listo. Así se pasó todo el curso 62-63 sin poder empezar. En agosto de 1963, el hermano Francisco Malvino, de acuerdo con el señor obispo, se ocupó en fabricar cuitres para poder empezar en octubre de 1963. El lunes 30 de septiembre de 1963, se empezó la clase con un centenar de alumnos repartidos en tres cursos, tercero, cuarto y quinto. Egresados a la institución mostraron su satisfacción por la celebración de 50 años de este centro educativo y agradecieron la educación que recibieron. Muchos de ustedes no van a entender lo que en aquella época se pasaba por las necesidades propias, más necesidades materiales que espirituales. No obstante, sí, quiero con seguridad decirles algo. Mi vida, mía propia, la de mi familia, estuvo marcada y está marcada por las años. Nosotros recordamos cuando veníamos a ayudarle al hermano Anselmo a caravar los buitres para que estuvieran terminados a tiempo. Y esa fue una experiencia extraordinaria porque nosotros recibimos el pan de la enseñanza con los buitres que nosotros mismos construimos. Y esa fue una experiencia extraordinaria al mismo tiempo que la educación que aquí faltaba. Nosotros nos preguntamos, si no hubiera habido en ese momento unos hermanos de la Salle que instalara en esta institución, ¿qué hubiera sido de estos barrios en nuestro sector? Me imagino que un desastre. Gracias a ellos y gracias a esta institución podemos decir que somos algo hoy en día. De su parte, los profesores de la Escuela Santo Hermano Miguel manifestaron su alegría de celebrar tan importante aniversario. La escuela ha sido una bendición para el barrio, no solamente en el sector, sino a nivel de todos los vecindarios. La escuela ha dado fruto en los 50 años en todos los niveles profesionales, en todos los sentidos y creo que va a seguir trabajando en su meta. Estamos emocionados porque hemos visto personas que estuvieron en la escuela desde sus inicios y verlo hoy y también nosotros tenemos el privilegio de tener uno de los hermanos fundadores aquí con nosotros. Entonces es como un encuentro de emociones. Nos sentimos muy contentos, pues esto en este barrio significa mucho porque los jóvenes han cambiado su forma de vida, ya que los jóvenes, los que eran muchachones que ahora son personas adultas, están en puestos muy importantes del Estado. La Escuela Santo Hermano Miguel fue fundada en el año 1962 por iniciativa del entonces obispo de Santiago Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito y desde sus orígenes ha estado dirigida por los hermanos de la Salle cuyo representante es Geraldo Pérez y su directora es la licenciada Ana Zorrilla. Noticias 55, Katri Martínez. Noticias 55, Katri Martínez.